Salio de Tuxpan, México, el 25 de noviembre de 1956, junto a sus 81 compañeros en el yate gran más rumbo a las costas cubanas. Así, en aquel entonces, el joven abogado Fidel Castro emprendió el viaje de la libertad. El 2 de diciembre, siete días después, llegaron a los cayuelos, punto geográfico en las cercanías de Playa Las Coloradas, costa sureña del oriente cubano. Desde este momento y para la eternidad, el liderazgo y ejemplo de Fidel fueron la guía para tomar fuerzas e iniciar la última etapa del proceso revolucionario cubano. Cuando esta juventud se une a Fidel, sabían que había que cumplir con la palabra empeñada y que si era posible dar hasta su propia vida, pero también el líder que iba al frente estaba dispuesto a dar la vida. Antes de salir de México, se había dicho una decisión, se había planteado una decisión, en el 56 seremos libres o seremos mártires. Y en este sentido, hay que ver el liderazgo de Fidel, siempre con la fe ilimitada en la victoria, ante las derrotas como sucedió en Alegría de Pío, el optimismo de Fidel, de que había que seguir la lucha revolucionaria, que había que ir hacia la Sierra Maestra. Y después, en Cinco Palmas, cuando se reúne con su hermano Raúl y otros expedicionarios, la alegría de Fidel fue tan inmensa y dijo, ahora sí ganamos la guerra. Y la guerra se ganó. Este camino es el que transitaron Fidel y los expedicionarios, sorteando las dificultades del espeso mangle, el fango y el mal tiempo, para cumplir el sueño redentor. Nada impidió que el coraje y la perseverancia de Fidel fueran la guía imprescindible para salir, llegar, entrar y triunfar e inscribirse para siempre en la historia patria. Desde los primeros momentos que Fidel pone pie en tierra, aquí en Niquero, en las coloradas, que tiene contacto con los campesinos, en entrevistas que le hemos hecho a los mismos, me manifiestan que a Fidel había que seguirlo. Que Fidel era un líder natural y sus ideas eran las correctas en Cuba. Dentro de ello tenemos al hoy comandante de la revolución, Guillermo García, que era uno de los campesinos que tuvo contacto con Fidel. Hoy se perpetúa su legado en este sitio, el Monumento Nacional de las Coloradas. Cada pedazo de tierra, cada elemento, tiene la huella imperecedera de Fidel Castro. Espléndida se alza la maqueta del yate Granma, que más que una embarcación, es símbolo de la decisión soberana del comandante en jefe y de los combatientes que le acompañaron en esa gloriosa gesta hace más de 65 años. Aquí, todos los rincones recuerdan a Fidel. Alex Celsa figura que eternamente evoca la grandeza de las ideas y de los principios para la defensa de la revolución como su principal impulsor. Fidel siempre era el primero, fue el primero en el Moncada, fue el primero en el exilio y fue el primero también en el desembarco del Granma y en todas las acciones posteriores a este hecho Fidel siempre fue el primero y ese es lo que le da la condición de líder natural que las personas lo siguen. El guerrillero, el líder, el comandante, hoy y siempre sigue guiando al pueblo desde este lugar sagrado de la patria cubana, sitio en el que el 12 de diciembre de 1956 se abrieron las puertas de la libertad. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Ingranta.